Mira la Toxi, ¿qué pasa? Me voy un par de días y me extrañan en mi casa Un par de totos me escriben al WhatsApp Y el que no baila la guacha la embaraza Roa, este crack Doble pepa u, nosotros somos los mejores condados Corta, putin, jay para o Y para todas las infieles, corta Me escapé de mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los totos empezaron a llover Uy, tiene un culito, che, toma Y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía más Me escapé de mi señora solo para verte perrear No soy playero, el tanque te lo lleno Un mañana enero y te chingo primero Te soy sincero, ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te Te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Mami, te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy ¿Qué onda? ¿Cuál fue? Me escapé de mi mujer Y los totos me empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los totos me empezaron a llover Ay, no, 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 no Soy yo, es el alcohol que me hace ser infiel Me gustaría estar con una Pero hasta me gustan como Tres, doce, la del otro día No sé, una banda No me gustan, me encantan Ando el pichado de la costa De cabeza llanta Las cadenas resaltan Tu culito que salta Y con esos ojitos Estás pidiendo que a vos te par Me escapé, solo por vos Así que dame un beso, mejor dos Ando con el doble P, doble polvo Me dijo, trae a tu amigo Haceme una porno Chendo, contento, coqueto, soltero Decirle al DJ que me pongo Un perreo violento, agresivo, salvaje Tu tanga encaje, guacha Pero vos no me la bajes Te, 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 te lo doy, te lo doy En el telo, 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 telo doy Mami, te, 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 te lo doy, te lo doy En el telo, 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 telo doy Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los totos me empezaron a llover Este es carajo Doble pepapú Con mucho ritmo y sabor Gusti DJ para vos No escapamos, pero no digan la Muy buen tema, Mango Muchas gracias por tu sugerencia Nos colocaste en una maravillosa órbita musical Y vemos que a Antonella le gustó mucho Y dice Bravo Armando Muchísimas gracias Antonella Y por tu presencia también Marisol nos da muchos likes Muchísimas gracias Marisol Muchas, muchas gracias Y... Mango está presente Pone un manguito con su dedo hacia arriba Muy bien Gracias a todos, de verdad Puso antes Antonella un conito de fiesta también Ajá Y estuvo cantando Buremi, ¿eh? Ajá, 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 ajá Gracias Marisol Muchísimas gracias Guau, Buremi Te rayaste Buremi Qué bien que cantaste, ¿eh? Ajá, ajá Pusieron figuritas lindas Gracias A Kuroko Mango, más likes Genial Y también Antonella Que puso un perrito Y la cara de pillo del Buremi Ajá, ajá, ajá Buremi se escapó, ¿eh? Es su canción por ahí Ok, ya vimos a todos Muchas gracias también por sus likes A Ave Fénix Listo Parся Par a Par a Par a Pus Gracias.